Con el objetivo de incrementar el turismo en el municipio de Coautlancingo, la mañana de este viernes en rueda de prensa el presidente municipal José Félix Casiano Tlaque, en compañía de los regidores de turismo, desarrollo social, educación, deporte y eventos culturales, presentaron la Feria Patronal Coautlancingo 2016, haciendo la invitación para el turismo local, estatal y nacional, para que acudan a partir del 23 y hasta el 27 de junio a las diferentes actividades musicales, deportivas y culturales que se estarán organizando para llevar a cabo esta feria. Como evento atractivo deportivo se realizará una carrera de zombis, el cual todos están invitados. Una carrera en la cual no solamente es recorrer los 6 kilómetros y que sea toda la situación, todo el chiste, como se diría. No, es una carrera en la cual hay dos categorías. Una categoría son los zombis y otra categoría son los corredores. El tenor de este tema es que ahora las cosas se van a revertir, es decir, los corredores van a tener que capturar a los zombis, los van a tener que perseguir. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Las playeras de los de la categoría zombis van a llevar unas tiras en la parte de atrás. Esas tiras son de tela y llevarán dentro. Y se trata de que los corredores los van a alcanzar y a tratar de quitarles esas tiras que van a simular sus vidas. Va a ganar el corredor que llegue a la meta con 10 tiras de zombis diferentes. No se vale que si un corredor, un zombi, perdón, tiene sus 3 tiras, lleguen y de inmediato le quiten las 3 y ya con eso gana el corredor. No, debe ser de 10 zombis distintos y en el caso de los zombis va a ganar a quien que llegue a la meta. Cabe destacar que esta feria tendrá una derrama económica aproximada a los 8 millones de pesos, esperando así una afluencia de más de 8 mil visitantes al municipio. Yo creo que alrededor de 8 mil personas diarias, más o menos, 6 mil o 8 mil personas diarias, nada más en los valles. Yo creo que el día que más podría llegar gente sería entre domingo y lunes el domingo porque bueno, les comento tradicionalmente igual, después del 24 de junio que es el día de San Juan Bajo, hasta el siguiente domingo, la gente de la cabecera municipal tradicionalmente realiza una comida, el mole tradicional, y bueno, pues invita a la gente y llegan familiares, amigos, compadres, vecinos, de juntas auxiliares y de diferentes locuras, entonces yo creo que son de los días más fuertes. El presidente José Félix Casiano Tlaque mencionó que por primera vez se contará con la presentación de grupos musicales de la talla de Ángeles Azules, Los Recoditos, Dani Daniel, Yaguarú, Arón y su grupo Ilusión, entre otros. Como ya lo mencionaba, va a haber unas carreras donde lo estamos invitando, desde los bares donde el día más fuerte, que es el lunes 27, tenemos a Los Ángeles Azules a Los Recoditos. Yo creo que entre domingo y lunes es el mayor número de cantidad que llega. Seguramente lunes por el baile fuerte y el día domingo, pues por la tradicional fiesta patrónica que se lleva, en realidad la pieza patrónica, bueno, pues se celebra el día 24, que es el día viernes, pero el día 25 la gente de la cabecera municipal acostumbra a invitar a sus amigos, familiares, que van fuera de la cabecera municipal a que vayan a su casa, hacen la invitación para que pasen a visitar al patrón, para que asisten a su casa en vermole, y bueno, pues obviamente por la tarde, noche, pues visiten los juegos mecánicos, que hoy van a tener una característica muy especial, nos pusimos de acuerdo con la empresa de los juegos mecánicos, donde por día, por persona van a tener un costo de 60 pesos, por 60 pesos van a poder subirse a todos los juegos que gusten de esta empresa, y bueno, yo creo que es un camino de arena que también el Ayuntamiento Deportivo pone para la gente. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta su hogar. Gracias. Gracias.